Bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón. Bienvenida la cena, sopita de camarón. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Por la Panamericana, bienvenida la aduana. Bienvenida mi suerte, a mi me gusta el verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo. Bienvenida la aduana, bienvenida a Tijuana. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi ruta a Babilón. Bienvenida la Juana, tequila, sexo, marihuana. Ahí estamos, la Cimile. ¡Bienvenida! ¡BARCELONA CIVIL! La vaca, vida soa. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la romba de Barcelona. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá. Esa es la romba de Barcelona. Rambla Dambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Como Te merece mademoiselle Mademoiselle d'Avignon Te merece obisobahia Te merece escudellé Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Como Te merece Lili Malena Te merece Bidasoa Te merece la policía Te merece Atulila Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Ok, machi, toda tuya Vámosla Aquí temi presente El brujo presente Jorge presente Barcelona presente Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Rambla paqui, rambla paia Esa la romba de Barcelona Esa la romba de Barcelona Vámosla, machi Oh, señor Vamos Suelta, vámosla Sonando, vámosla Como, oye Ok Ya te he curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz Sé, desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti Ya te han domado mi sentimiento, mejor así Hoy me he burlado de la tristeza Hoy me he librado de tu recuerdo Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz Ya te he curado, anestesiado, ya me he olvidado Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño Hoy te he borrado de mi paciencia Hoy fui capaz Sé, papá